Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Tocadari El día de hoy les traigo la nueva actualización de Toca Boca que es nada más y nada menos que una tienda para hacer tiendas de cualquier tipo de maquillaje, de ropa, de comida en realidad la nueva actualización se llama Local Shop aquí estoy sacando todas las cosas que hay nuevas estos banderines y mientras ustedes ven todo lo que hay en esta nueva actualización les voy a explicar un poco nada más un poco de mi desaparición la verdad es que yo estuve de viaje por tema de salud y estuve por el país de Chile, ya volví a mi país que es Bolivia ya les voy a estar explicando todo en otro video que va a estar saliendo después yo creo del house tour de septiembre porque no he publicado house tour aunque ya lo tengo grabado, me falta editarlo y ponerle voz pero bueno, voy a hacer lo más breve posible una explicación viajé por temas de salud, ya voy a explicar bien por qué así que vamos con la actualización de este video bueno, aquí estamos en las cosas de la repisa la verdad me encantaron las cosas de la repisa pero miren estas cosas yo de verdad que necesitábamos estas cosas porque eran súper necesarias hay este carrito como, es como para personas que venden comida ambulante este probador de ropa la verdad que es súper extensa esta nueva actualización pero miren, este dato, todo esto es transparente es como para poner muchas cositas y la verdad que me gustó más adelante voy a estar haciendo un makeover si es que les gustaría denle like o pongan en los comentarios ideas de qué quieren que haga pero a mí me ha encantado toda esta nueva actualización si a ustedes les gustó también déjenme en los comentarios para que yo sepa en el baño casi no sacaron más que esto que como la temática es como de tienda en las tiendas casi no hay muchos baños entonces solamente sacaron las apeladoras que esto sí se gusta mucho un baño que es como portátil, se puede decir así y dos basureros que la verdad ese basurero verde de colores bajito me encantó bueno, voy a ir botando estas cosas porque ya no las vamos a necesitar así vamos abriendo espacio para otras nuevas cosas en la cocina sacaron esta nueva que la verdad me gustó también tenemos un microondas la verdad que nunca he agregado un microondas en mis casas pero me gustaría agregar sacaron esta cafetera en los platos a mí la verdad me encanta esta tonalidad que es como un verdecito bajito y en la zona de comida sacaron estos cafés ahorita está súper de moda hacerse su macha macha creo que se le dice o su café batido o su café helado de todo pero la verdad a mí me encantó también agregaron lo que es fruta que fue la fresa ah no, la fresa ya estaba fue lo único que agregaron fue la uva y para hacer estos cupcakes creo que se le llama y también la crema la agregaron por acá en mesa tenemos esto que yo le llamo misone pero igual fue como mesa sacaron tres y dos son súper iguales estas cositas son me hacen mucho recuerdo a las cosas que ponen ahí pelotitas para los niños sacaron para envolver regalos y ya hacía falta la verdad la verdad que me gustó mucho para las envolturas porque son muy uniste cosas que se pueden utilizar tanto para niños tanto para niñas y bueno ahora para la silla sacaron solamente estas tres la verdad a mí me encantaron las blancas y las negras y la verde perdón también sacaron en este banquito las plantas que les digo las plantas Dios mío me encantó esa blanca ahora por acá sacaron este cajero siento que no se puede ocupar mucho el cajero pero igual para todo esto lo que es la tienda se utiliza bien esa tarjetero toda esta cosa que se pueden traer del mall también por si quieren ir a traerlos por si no tienen esta nueva actualización y también sacaron esta para poner la ropita esto para poner los lentes pero la verdad que hay infinidad yo les recomiendo mucho este paquete porque sirve tanto para su casa porque hay muchas cosas estéticas que a mí me encantaron pero hay una infinidad de cosas ahora para acá para donde están las cajas hay estas bolsas la verdad a mí estas cosas son una de mis cosas favoritas después de los cafés que miren se pueden llevar dos cajas ahora que eso fue lo que vi en la promoción de los videos que subió toca boca y en luces hay una infinidad a mí la del osito y la de las estrellitas la verdad que es súper bonito todo lo que han sacado si les gustó no olviden comentar qué otro video quieren si les gustó denle like y también suscríbete para que vean todos mis canales y youtube les avise cuando subo un nuevo video bueno vamos a ver los pisos y las paredes que sería lo último para finalizar este video solamente sacaron estos pisos que les estoy mostrando por acá la verdad casi no me gustaron todos pero hay algunos ahí que me gustan y creo que esto sería todo para finalizar a mí me encantó todo 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 voy a estar haciendo próximamente un makeover así que suscríbete para que no te los pierdas aquí está también estos cafecitos y bueno suscríbete para que no te pierdas ningún video y esté súper pendiente a mi canal porque voy a estar subiendo el house tour de septiembre y un makeover que seguramente se viene pero muy pronto bye y lo